¿Jugamos el asilo? Creo que este nunca lo hemos jugado Sí, no sé, como ustedes quieran muchachos Tengo miedo Este nunca lo hemos jugado Es como una vaina de muertos, algo así Mucho texto ¿Qué tal que nos ataque así? Uy, no, cierre, cierre Se me acabó de subir un frío por la espalda Terrible ¿Carlos qué hizo? Yo no hice nada Pero espere, ¿qué tal que lo...? Uy, se me trabó ¿Qué tal que lo invoquemos y ni siquiera sabemos qué toca hacer? También se me trabó bajando Qué raro ¿Quién sabe qué hay acá? Ah, mire ¿Qué? Está sonando A la madre Ey, ey, ey Ay, mira, caí para poner un fusible ¡Mierda! ¡Ay, corre, corre! ¡Carlos! Ay, no, ¿qué hizo? Sin querer la aprendí Carlos Pero entonces, ¿qué toca hacer? ¿No entendí? Pues como usted se fue atacado Ahora nos toca subir a la sala que yo les decía y ver qué pasa Pues acá está el piso ¿Qué son? ¡Deje abrir, pendejo! Yo estoy... ¡Quieto! ¿Y no salen ratos? No Por acá hay una, escuche Ya, ya, ya la va a coger Desde que no la activemos no pasa nada Cerramos, viene Abra, abra, abra ¡Abra! ¡De... ¡Ay! Ya, ya la abrí Ah, dormitorio de los guardias ¡La rata, Diego! ¡Hola! Pues si puse el plato, pues no la veo No, acá no hay donde uno esconderse ¡Mírala, Diego! Ya, ya la tengo, ya la tengo ¿Listo? ¿Las quemamos o qué? ¿Y empezar a correr? Pues vamos, no Uy, esto está más rojo No, no, no A ver, a ver Yo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Toca traerla Él llegó bien feliz a quemar su rata Y le sale la vieja al frente Espere, ¿para qué se toca llevarla a la vieja como al centro? Porque si la dejamos acá tirada Nos vamos a quedar encerrados allá abajo ¡Ay! A la cuenta de tres Esperen, esperen ¿Uno? No, no, esperen No, porque es que si no baila Hágale Carlos, coja... Carlos, coja un fusible Carlos, coja un fusible ¡Póngalo! ¡No, este mal! ¡Aaah! ¡Vivicula! ¡Rápido, coja un fusible! ¡Póngalo, póngalo, póngalo! ¡Aca el de! ¡Ponga, coja el otro, coja el otro! ¡Aca, acá, acá, acá todos detrás ¡No, no! ¡Por qué! No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Apúntele, apúntele, apúntele! Por la izquierda, por la izquierda ¡Vamos, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pinche calmo! ¡Por qué va primero! ¡Porque soy el monje! ¡Ahí viene! ¡Parce, no se puede correr! a ver carlos noo bicho de mierda carlos 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 puta 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 carlos carlos moridero carlos moridero carlos moridero estoy solo vengan donde estan salvenme por favor suba al ultimo piso la vieja esta dando vueltas aca no yo me voy a quedar aca hasta que ustedes me salven pero yo creo que ya se calmo el de las cabras no era tan hardcore este es un maldito asilo esa vieja esta re loca alumbre arriba tonto a la izquierda aaaay corra alumbre alumbre me dejo morir estupido me dejo el rey oh pudo morir ahi donde mierda esta carlos aca esta el estupido jajaja estamos re a salvo porque hay dos puertas entonces pero cierre no dejen abierto tenemos que replanear plan es vamos a bajar los tres lo dejamos allá y volvemos a hacerlo de las ratas si 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 pero necesitamos que no me dejen solo vilo lo escucha si si lo escucho a mi no bobo al bicho no abra no abra ese bicho es re campero le apuntamos y nos vamos por la izquierda no y quien fue de la idea de jugarla del asilo cierre 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 no se metan no se metan porque nos encerramos aca le podemos dar una vuelta vamos vamos bajemos ya la vieja subio se los aseguro bajemos ya sigame sigame era por aqui si no 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 que esta pasando quietos quietos no hagan nada no hagan nada que estan haciendo votenlos fusibles votenlos no quien fue la maldita idea yo queria ir con las cabras porque gritaron ahorita me asuste quietos quietos esta la vieja suena no viene 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 baje baje porque corre tan rapido ahi baja ahi baja ahi baja vengan rapido 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 si viene 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 al hombre por favor corre corre por esta mierda corre muy lento ahi gare no y gare corre corre puta madre si voy a poner usted se va a poner usted se va a no chito 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 va detras de alguien cállese 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 que viene detras de mi yo parce venid esta arriba esta arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Pero no, hay gente No, 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 no quiero No, 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 no quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Miren la salida tan tierna Acá hay un plato Pille, bajo el fusible Y subo y vuelvo y los encuentro Es como si fuera tan fácil No, necesitamos jugar una de LOL para alivianar Estos baños Juega una de LOL y me va a dormir Por su salud juegue una de LOL Carlos, va detrás suyo Va detrás suyo, ojalá No, 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 no Sí No, 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 no Venga, no hagan ruido, queme, estoy muriendo Jajaja ¿Lo mató? Esta vieja grita muy duro Jajaja No, Carlos, tenemos que quemarlas Quémelas, quémelas, quémelas Carlos, vamos a quemarlas, Carlos Rápido, rápido, quémelas Me perdí, no sé dónde está Está caminando rápido No, sí, va por alguien Va por, Diego, Carlos, Carlos Alumbre Corra, Carlos ¿Qué pasó? Me cogió, eres la última salvación, coja una rata y quémela Qué mamás Carlos, se lo cogen No, bailas No, no puedo caminar No, perdí Bueno Casi Uch, a la madre Parce está re peo Ah, pero no nos va a coccionar Ah, no Ay, sí Jajaja Miren ese gordito como esta Jajaja Jajaja ¿No?